Y en su segmento, yo denuncio, aprovechando que estamos hablando del tema de la basura, preste atención a la siguiente nota porque verdaderamente es indignante. Aprovechando las intensas lluvias, malos comerciantes, ubicados en la segunda calle y cuarta avenida de la zona 2, sacaron varias bolsas con desechos. El agua, como naturalmente sucede y pueden observar a través de las imágenes, se encargó de llevarse las bolsas con basura. Esta mala acción quedó grabada y el resultado es más daños al medio ambiente, así como el taponamiento de los drenajes que posteriormente ocasionan inundaciones. Ojalá y las autoridades municipales puedan ver esto y llamarles la atención a los que están haciendo este grave daño a la cabecera chimalteca. Vean ustedes estas indignantes imágenes.